¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, yo estoy aquí de nuevo, como podéis ver, un poquito más temprano de lo que es habitual en mi vídeo de los martes, pero es que esta noche vienen los reyes, y he pensado haceros la espera un poquito más amena mientras os enseño mis últimas compras del 2020, o lo que es lo mismo, el haul de diciembre. Sabéis que estos últimos meses he sido bastante, bastante buena con mis compras, y más siendo yo, pero este diciembre, bueno, me he portado un poquito mal, me he portado un poquito mal con esto del consumismo navideño, pero estoy muy contenta con todas las cositas que me he cogido. Así que si os apetece conocerlas y cotillear, ya sabéis, quedaos, que empezamos ya. Voy a comenzar enseñándoos unas cositas que me compré en online cosméticos en el Ciber Monday. El Ciber Monday fue, si no estoy equivocada ahora mismo, el 29 de noviembre, pero claro, el pedido no me llegó hasta diciembre, por eso están en este haul, evidentemente. Y bueno, aproveché que tenían el 30% en toda la web y cogí algunas cositas que quería probar y una para reponer. Y bueno, comienzo enseñándoos estas dos bases de maquillaje de Belle, bueno, una es de Belle Hipoallergenic y la otra de Belle Professional, que es una nueva gama de Belle, que yo todavía no había probado nada, y bueno, me he cogido la base de maquillaje. Comienzo hablandoos de esta, de la de Hipoallergenic, es la Great Cover Makeup, con SPF 20. Yo cogí el tono 03 Cold Beige, si no me equivoco hay cuatro tonos y yo cogí el 03, y me queda un pelín claro. Sí, tal cual lo escucháis. A mí, un pelín claro el 03, es decir, el segundo más oscuro. Muy fuerte, la verdad, muy fuerte. Bueno, esta base de maquillaje, como su nombre nos dice, Great Cover, es una base con una alta cobertura. Es una base mate, mate, mate. Yo hacía tiempo, creo, que no me compraba, probaba una nueva base que fuera tan mate como esta. El primer día que la utilicé fue como en plan, wow, no me la esperaba tan, tan sumamente mate. Y bueno, la verdad es que tengo que deciros que no sé si me termina de gustar. Tengo que probarla más, de más maneras. Pero me la veo demasiado mate, de verdad que sí, demasiado mate. Y el hecho de que el color me quede un poquito claro, me echa un poco para atrás. La verdad es que se extiende muy bien y tiene un acabado bonito, pero ya os digo, muy mate. Y como veis, muy cubriente. Mirad qué poca cantidad he puesto. La he extendido, vale, no demasiado, pero la he extendido. Y fijaos cómo se nota, o sea, es una cobertura brutalísima, brutalísima. Ya os digo, quiero probarla un poquito más. Probaré con alguna prebase muy hidratante a ver qué tal. Probaré mezcándola con alguna otra un poquito más oscura a ver qué tal y demás. Tengo que sacarle más partido. Pero bueno, si sois de piel grasa, os la recomiendo muchísimo porque ya os digo que hacía tiempo que no veía una base tan, tan mate. Y esta con el descuento se me quedó en 8,39. Si no me equivoco, creo que su precio ronda unos 12 euros. Y bueno, la otra, la de la gama Belle Professional, es la Ultra Satin Foundation Mattifying Effect. Tiene un nombre un poco contradictorio, porque llamándose Ultra Satin, que luego el subnombre sea Mattifying Effect, te deja un poco como descolocado. Entonces es satinada o es mate. Pues yo os diría que es de acabado natural. Me cogí el tono 02, vanilla, y me va perfecto. Con esta acerté completamente. De hecho, es la que llevo hoy, ¿vale? Me la he puesto. La he estado utilizando, no una barbaridad, pero la he utilizado ya varias veces y tengo que deciros que me encanta. Esta sí. Desde el primer momento fue como en plan, me encanta. De hecho, algunos de vosotros ya me habíais hablado de ella, me habíais preguntado si la había probado y me la habíais recomendado. Y me gusta muchísimo. Tiene una cobertura más media, es bastante modulable, pero la cobertura es mucho más ligera que la otra. Tiene un acabado, como os digo, natural. No tiene ningún efecto glow, ni satinado, ni nada de eso. Y el Mattifying Effect, para mí, es un mate muy, muy natural, como os digo. Voy a ponerme un poquito de cantidad aquí en la mano, para que la veáis. Tengo que decir que he sacado más cantidad que de la anterior, ¿eh? Y como veis, bueno, pues también tiene una buena cobertura, pero es que la textura no tiene nada que ver. Nada que ver. Esta está ya completamente mate, y esta, no es que no se seque, es que no sé cómo explicarlo. Pero su acabado no es brillante. Que así recién puesta, y con la cantidad que he puesto, que me he pasado, tres pueblos, parece muy brillante. Pero no, es tal cual la veis, aunque yo, evidentemente, la llevo sellada con polvos. Me gusta muchísimo, el tono me va perfecto, y esta, es hasta más económica. O sea, yo estoy encantada con ella, de verdad. Esta me ha gustado un montón. Con el descuento me costó 5,94, y creo que ronda los 8-9 euros. Es que ahora mismo tengo apuntados los precios que yo pagué, y no he apuntado los de la web. Pero bueno, los de sin descuento, quiero decir. Pero bueno, por ahí ronda. Y esta, brutal, me ha encantado. Me compré para reponer estos polvos de aquí, los Ultra Blue Ring de Belle. Estos me encantan, de verdad, ya os hablé de ellos, en favoritos, en todo, ya terminé los que yo tenía. Y la verdad es que no los volví a comprar en su momento, porque necesidad... No tengo ninguna, polvos tengo a Tutiplen. Pero viendo que estaban al 30% y que hacía un montón que no los tenía, y de esas cosas que a veces he pensado en ellos, fue con plan, mira, aprovecho y me los compro ahora. Y bueno, son estos polvos de aquí, son unos polvos con un acabado súper natural, pero que sellan el maquillaje muy bien. No son excesivamente matificantes ni gruesos, con lo cual no se notan... No notas la piel acortonada, no aportan textura a la piel. Son muy, muy suaves, muy, muy suaves. De verdad, exagerado. Además huelen como a algodón de azúcar, me encanta como huelen. Y lo único malo que tienen es que solo hay un tono. El 01 Sweet Pastel, pero vamos, es que solo hay este, no existen otros. A mí el tono me va perfecto, pero claro, para personas de piel oscura esto no va nada bien. Y para a lo mejor personas de piel muy pálida, tampoco. O sea, es un tono así como rollo universal, pero vamos, no vale para todo el mundo. Claramente, no vale para todo el mundo. Pero aún así son unos polvos fantásticos y como a mí afortunadamente sí me van bien, pues bueno, me los cogí por eso. Me costaron con el descuento 3 euros con 84. Y si no estoy equivocada, su precio habitual creo que son unos 5 o 6 euros. Poco más, poco más. Y ya por último, en el pedido de online cosméticos del Ciber Monday, me cogí esta fragancia de aquí de Bies. Como no tengo ninguna, ¿verdad? Pero ninguna, no te sé la ironía. Se llama I Just Love It. Y bueno, había escuchado que se parece mucho en cuanto a notas olfativas y demás a la Cocoma Moiselle de Chanel. Que yo ni he olido la de Chanel ni nada. Pero viendo las notas que tiene, ahí os las dejo por si queréis hacer pause, me pareció que podría gustarme bastante. Porque bueno, tiene notas de salida de mandarina, bergamota, flor de naranjo, notas medias de mimosa, rosa y lan y lan. Y luego como base, patchouli, melocotón rojo y vetiver, que no sé lo que es. No os voy a engañar, no lo he buscado ni nada. Y bueno, dije, oye, pues me la voy a coger, que con el descuentito se queda muy bien. Bueno, el frasco es súper mono, de verdad. Me gusta muchísimo, el diseño me parece muy bonito. Y tengo que deciros que todavía no sé si me gusta o no me gusta. El primer día que me llegó y la olí fue como en plan, madre mía, no me gustó nada. O sea, me pareció como súper dulzona, súper fuerte. No me, en mi cabeza era como, esto no huele a las notas que pone. No sé, en un primer momento fue como, puff, puff, no me gusta nada. Pero es que ahora me está empezando a gustar. O sea, es que no lo tengo claro. De hecho, ahora antes de empezar a grabar me he puesto para dejarla que se secara. Y al principio, cuando haces el chis-chis, huele como muy fresca. Y luego, cuando ya se asienta, para mí sale a relucir sobre todo el olor a melocotón. Lo que más huele. Y es que ahora mismo no me huele nada mal. Más bien lo contrario, me gusta como huele. Pero tiene un punto ahí de fondo, como dulzón, que me echa para atrás. Entonces, dependiendo del día, es como, uh, la puedo soportar o no la puedo soportar. Así está el tema. Así que no sé. La probaré de vez en cuando y si veo que no me termino de hacer con ella, la acabaré regalando. Pero bueno, es así un poco rara. No, me gustan más otras de Bies. Esa es la verdad. ¿Para qué voy a decir mentiras? Tiene 100 mililitros. Es bastante grande. Y con el descuento se me quedó en 6,99. Pero creo que ronda los 10 euros. Si, 9,99. Creo que vale. Paso a enseñaros unas cositas que me cogí en Kiko con la promoción que tenían en diciembre. Que era la de 2 más 2. Es decir, coges dos productos y te llevas dos más gratis. Pero solo de productos seleccionados. Que básicamente eran productos de colecciones pasadas. ¿Vale? Y bueno, como las colecciones pasadas de Kiko, tal y como os conté en mi vídeo de favoritos del año. Me gustaron muchísimo y quería a lo mejor coger alguna que otra cosita extra de las que ya tenía. Me pareció que esta promoción pues me era muy interesante. Además, cuando compré las cositas de la colección de Navidad en el Black Friday. Me regalaron un vale de 10 euros. Y fue como en plan, yo voy a preguntar si esto se puede combinar todo y me saco aquí un chollazo. Y sin problema. Vamos, que me llevé 4 productos por 17 euros. O sea, prácticamente por lo que valía uno de ellos. Así que, brutal. Y bueno, os voy a enseñar las cositas que me cogí, ¿vale? Me cogí uno, iba a decir otro, pero bueno. Uno de los coloretes de la colección Unexpected Paradise. Ya os comenté que mi súper favorito es el 01. Que me encanta. Y bueno, viendo la calidad que tenía y demás. Quería coger algún otro. Y aprovechando promociones y tal. Fui a ver en las tiendas de aquí de Alicante. Que les quedaba. Y bueno, solo pude conseguir el tono 03. Que se llama Aspirational Mouth. Y bueno, es un tono monísimo. O sea, pero de verdad monísimo. Es un tono malva, como su nombre ya nos dice. Estos polvos, de verdad. Polvos. Bueno, colorete en polvo, quiero decir. Tienen una calidad. O sea, pigmentan súper bien. Pero es que pigmentan mucho mejor con la brocha. Porque se difuminan solos. Mirad qué color más bonito. Huelen súper bien. Son súper suaves. De verdad. Brutal. O sea, brutal. Si paso por algún otro Kiko en alguna ocasión. Y veo el 02. Que es el otro que me falta. Sin duda me haré con él. Porque vamos. Como que ya lo pensé tarde. El hecho de hacerme con los tres tonos. Y ya os digo que este. Me ha sido dificilillo de encontrar. En una de las tiendas aquí. Hay dos Kikos. Pues en una no les quedaba ninguno. Nada más que el 01. Que era como en plan. Pero si el 01 es el mejor. Como puede ser que no esté agotado. Pero bueno. Y en la otra. Solo este. Así que nada. Al final me hice con este. Y las otras cositas que me cogí. Fueron de la colección Lost in Amalfi. Me cogí un colorete. El 03 Morning Kiss. Porque bueno. Sabéis que cuando os hice mi vídeo. De la colección Lost in Amalfi. El que me enviaron a mí. Que si no estoy equivocada. Era el 02. Me resultó muy clarito. Muy bonito. Pero muy clarito. Así que bueno. Ya que estaba. Eché un vistazo. Y cuando vi este. Me pareció una monada. Una monada. De hecho es el que llevo yo hoy. También me lo he puesto. Para poder enseñaroslo. El polvo es súper suave. Huele súper rico a limón. Bueno. Es un tono más clarito que el anterior. Porque el anterior es mucho más potentillo. Pero bueno. Yo creo que lo podéis ver. Es un colorete con un puntito de iluminación. El anterior era completamente mate. Y este tiene ese tipo de brillo. Que tienen los productos minerales. Que no es glitter. Ni shimmer ni nada. Pero tienen como un ligero satinado. Pues bueno. Es de ese rollo. Y de verdad. Que encantada. Y los otros dos productos que me cogí. Para completar el 2 más 2. Fueron estos dos labiales. También de la colección. Lost in Amalfi. No sé si recordáis. Que os comenté. Que el que había probado. Me había gustado un montón. Y que posiblemente me haría con más tonos. Pero yo misma estaba esperando algún tipo de promoción de este tipo. Porque bueno. Todos sabemos que antes o después Kiko hace este tipo de cosas. Rebajillas y demás. Y cuando no te urge o no es algo que digas. Jo no quiero quedarme sin. Pues merece la pena esperar. Y decir oye. Cuando vaya. Miro a ver lo que hay. Y de lo que haya pillo cacho. En fin. Que me cogí estos dos tonos. Que además eran dos de los que más me gustaban. Cuando vi la colección al completo. Y es cierto que ahora mismo ya no quedaban todos los tonos. Pero de los que había. Estos dos pues estaban. Y aproveché y me los cogí. Por un lado el tono 03. Que es un tono de los que a mí me gusta. Naranja así como tostadito. Un poco teja. Me encanta. O sea. Me encanta. Me parece precioso. De verdad. Pero precioso. Este es el 03. Y luego cogí también el 07. Que es el que llevo yo hoy. Que es un tono fucsia. Así un poquito apagado. Y me parece una preciosidad. De verdad. Una preciosidad. Estos labiales son labiales líquidos mate al uso. Como los que todos conocemos. No transfieren absolutamente nada. Yo los llevo súper cómodos. Y además es que tienen una textura muy ligera. Que no pesa absolutamente nada en el labio. No tiene sensación de llevar producto en el labio. Y eso me encanta. Y bueno. Tema precio. Súper rápido. Bueno. Pues estos labiales. Sin ningún tipo de promo ni nada. Valían 9,99. El colorete de Lost in Amalfi. Creo que 12,99. Y el de Unespective Paradise. 16,99. Y como os digo. Yo pagué por todo. 17 euros. Genial. Sigo con otro chollito que me pillé. Que yo compro mucho. Pero intentando pillar el chollo. Y es el nuevo set de mini labiales de Pat McGrath. El Guilty Pleasures Mini Lip Trio. Que ha salido la verdad recientemente. Y bueno. La cuestión es que en Sephora. Han puesto muchas cositas así especiales de Navidad. Kids. Minis. Cosas así. Al 25%. Y luego encima hubo unos días. Que las embajadoras tenían un descuento. Que se podía aplicar. Y era un 10 extra. Entonces. Aproveché. El de Preta Eloida. Que siempre aprovecho el suyo. Porque sinceramente. Me parece la persona que más se curra el tema de los descuentos. En Instagram. Y siempre nos está informando de todos los descuentos. Y cosas así. Os voy a dejar su perfil en la cajita de info. Que siempre que la menciono. Luego me preguntáis. Bueno. Pues. Cogí el suyo. Pero vamos. Que habían muchos. En fin. Que valía 30 euros. Y se me quedó en 20. 10 euros menos. Oye. Que está muy bien. Y vienen estos 3 mini labiales de Paz. Con el nuevo packaging este. Super mono. Super mono. Tanto el packaging como los tonos de los labiales. Y por eso me los cogí. No es la primera vez que pruebo estos labiales de Paz Madgrath. Porque el año pasado me compré los 2 sets de minis que salieron. Y la verdad es que me gustan mucho. Son labiales mate. En barra. Son muy cómodos de llevar. Se nota que son de buenísima calidad. Pigmentan mogollón. Pero transfieren. Vale. Tenedlo en cuenta. Y bueno. Os enseño los tonos. Que vienen. Y ahora os hago swatches. Por un lado tenemos este de aquí. Que se llama Executive Realness. Que es un tono como malvas y rosado moradito. Monísimo. El del envase dorado. Es el tono Elson 2. Que si no me equivoco. El Elson es el rojo que salió en el de los... En uno de los del año pasado. Que es este rojo tan bonito. Y el otro es el tono Soft Core. Que es un tono más tirando a nude. Pero también así como malvita. Aquí podéis ver los swatches de los tres. Os los he hecho en el mismo orden. En el que os los he enseñado. Hago los swatches chiquititos. Porque estos labiales son muy pitiminí. Y no es cuestión de gastarlos así a lo loco. Que es Pat Madcraft. Señoras y señores. Aunque no se haya salido a buen precio. Y bueno. La verdad es que son monísimos. Esto. La verdad es que yo lo cojo. Porque me parecen unas cucadas. Y así de buena marca. Bueno. Pues en fin. Un poco por el caprichín caprichón. De pillarlos. Pero bueno. Es que merecen la pena en cosas así. Y bueno. Yo al menos no es que termine labiales todos los días. Así que los minis me vienen fenomenal. Y paso a Industrial Beauty. Me hice un pedidito. Solo y exclusivamente. Para comprar estos dos Twin Flames. Es de Danesa Myricks. Ya sabéis que Danesa Myricks. Aquí en España. Solo la tienen en Industrial Beauty. Y bueno. Este es el nuevo producto que he lanzado. Que son unas sombras líquidas. Duocromo. O triocromo. O multicromo. Como pone aquí. Porque bueno. Si es cierto que tienen un montón de destellos. Después de ver. 800 millones de Reels. Vídeos. Y demás. De todos los tonos. Porque a ver. Yo. Mi intención real. Era irme a Murcia. Porque Industrial Beauty. Tiene tienda física en Murcia. Yo vivo en Alicante. Más o menos 50 minutos de coche. En fin. Mi intención era irme a Murcia. A verlos in person. El problema es. Que estamos blindados. No se puede salir de la comunidad valenciana. Y bueno. Al menos de momento. Entonces. Pues fue como. Mira. Yo ya. El ansia me está pudiendo. Y yo necesito. Coger alguno y probarlo. En fin. Que me hice un pedido. Y me pedí estos dos. Y como os digo. Me vi un montón de cositas. Para elegir que tonos. Y en principio. Estos dos eran los que más me gustaban. Y los que más potentes. Veía en cuanto al tema. Del cambio de color y demás. Del multicromo. En las fotos y vídeos que yo había visto. Por un lado el tono. Obsesion era. Ah. Obsesion. Si es que no se ve. Está muy clarito puesto. Obsesion. Que es este de aquí. Que bueno. Es como entre. Verde. Dorado. Azulado. Ya sabéis que aquí. Me es muy difícil. Enseñaros los tonos. Duocromo. Multicromo. Porque como la luz que tengo. Es una luz constante. Es muy difícil. Que se vean los cambios de color. Y bueno. Y el otro tono que me cogí. Es el Forever. Que también tiene dorado. Pero como veis. Tiene más anaranjado. También tiene como punto azulado. La verdad es que muy chulos. Os voy a hacer unos swatches. Y os voy contando. Es una sombra líquida. Viene en formato. Tipo gloss. Como digo yo siempre. Eh. Ya los he utilizado. Eh. Tengo que decir que creo que hay que cogerles. Un poquito el punto. Porque si no es fácil. Que te creen pliegues. Pero una vez que los aplicas. Los pillas. Como. Diciéndolo así. Ya no te los hacen. Eh. Hay que poner como. Capas muy muy finas. E ir construyendo el color. Teniendo en cuenta. La intensidad que tú quieras. No pongas mucha cantidad de primeras. Porque si no. Como os digo. Se os hace mucho pliegue. Y bueno. Me parecen impresionantes. Porque pigmentan. Que lo flipas. O sea. Pero que lo flipas. Esto es una pasadita de nada. Y. Yo espero que se pueda ver. Un poco el cambio de color. Cambian de color. Eh. Yo ahora mismo. Aquí. Si los miro así. Veo dorado. Y como más naranja. Pero es que los miro así. Y este está verde. Y este está más. Más. Dorado que naranja. Bueno. Realmente. Este. El tono Obsession. Cambia mucho más. Que el Forever. A mi parecer. Pero si es cierto. Que tengo que decir algo. Y es que no sé. Si a alguien más le pasa. Pero. A mi este tipo de producto. Me flipa mucho así en la mano. Porque lo mueves. Y ves como cambia de color. Pero luego en el ojo. No noto tanto cambio de color. Veo las fotos. Los looks. Que hacen desde la marca. Y demás. Y yo no sé. Si es que ponen luces. Y las quitan así. Rápidamente. Para que veas el cambio. O qué. Pero tú luego lo llevas puesto. Y dices. Bueno. Pues me lo veo muy bonito. Pero esto aquí. No hay cambio de color ninguno. De hecho. En el look que llevaba. En el vídeo de favoritos de otoño. El que iba con el jersey de navidad. Y todo eso. Llevaba puesta. Esta de aquí. Y vamos. Es que en ningún momento del vídeo. Se ve que cambia de color. En ningún momento del vídeo. Entonces. Es un tipo de producto. Que me flipa. Pero a la vez. Que una vez aplicado. Me decepciona. Entre comillas. Porque no es tan espectacular. Como esperas. Y yo no sé. Si le pasa a alguien más. Y yo. Me llama mucho la atención. Otros tonos. Y os. Soy sincera. Me apetece como tenerlos. Pero a la vez pienso. Pero si realmente luego. No cambian tanto de color. Para que narices los quieres. Entonces me he frenado un poco. A comprar más. Porque además no son nada baratos. Valen 26 euros cada uno. Por eso. Así que contadme de verdad. En los comentarios. Si tenéis experiencia. Con este producto. O con productos de este estilo. Como lo habéis vosotros. Si sois de mi opinión. Que no cambian luego tanto de color. Como parece. O si. Por el contrario. Es que no sé. Soy yo. Que estoy en paranoiada. Y sí que. Luego se ve el cambio de color. Pero yo os digo. Me parecen espectaculares en la mano. Pero luego puestos en el ojo. Es como. Es precioso. Pero es una sombra líquida. Que no veo el cambio de color. Creo que ese es el tema. Os enseño ahora. Súper rápido. Una cosita. Que lleva muchas dentro. Que me he comprado. Y de la que muy pronto. Os voy a hacer un vídeo. Porque tengo que deciros. Que no la he tocado. Desde que me llegó. No la he tocado. Porque quiero haceros. Una especie de unboxing. Aunque evidentemente. La he abierto. Porque quería abrirla. Para ver que todos los productos. Estuvieran bien. Por si tenía que hacer alguna reclamación. Ese tipo de cosas. Pero no he tocado nada. Ni lo he probado. Ni tocado con el dedo. Ni absolutamente nada. Y es la colección al completo. Sugar Daddy. De Crash Cosmetics. Sabéis que yo he probado. Muy pocas cosas de Crash. De hecho. Solo los labiales líquidos mate. Solo y exclusivamente. Los labiales líquidos mate. No he probado nada más. Y cuando anunciaron esta colección. La verdad es que. Me llamó mucho la atención. La temática del Sugar Daddy. Yo sé que es muy polémica. A mí me hace mucha gracia. No sé por qué. Me hace mucha gracia. Porque es que además. Los nombres de los productos. Me parecen súper graciosos. Me parece que están súper bien pensados. Y bueno. Cuando vi la colección al completo. La verdad es que quise hacerme con varios productos. Y cuando vi que sacaban la caja con todos. A un precio. Pues estupendo. Dije. Me sale más a cuenta comprar la caja. Porque es que de hecho. Yo pensaba comprarme. Todos los pigmentos duocromo. A ver un segundo. Que se me caen los papelitos. Todos los pigmentos duocromo. Que son seis. Más la paleta de sombras. Para probar las sombras de Crash. Que nunca las he probado. Y es que me salían prácticamente. Al mismo precio. Que comprar la caja entera. Y es que además. Cuando fui a comprar la caja entera. En el momento de pagar. Me salió un descuento. De un 15%. No sé de dónde. Porque yo no puse nada. Y me costó súper bien. Es que me salió más barata. Que en la promo que hicieron. Porque luego unos días después. Así por navidad. Pusieron una promo en la web. Y estaba la caja a 69,90. Y a mí me costó 67. El precio era 79,90. Yo pagué 67. Y en las rebajas estaba 69. Ya os digo. No sé qué pasó. Pero a mí me salió más barata. Y bueno. La caja lleva la paleta de sombras. Los dos labiales. Los seis pigmentos prensados duocromo. Un iluminador. Un colorete. Y un eyeliner en rotulador. Todo de Crash. Así que he pensado hacer un vídeo. Abriendo los productos. Tocándolos por primera vez. Y probándolos por primera vez con vosotros. Y así descubro junto a vosotros. Valga la redundancia. Si me gustan o no. Estos productos de Crash. Y ya por último. En este haul de diciembre. Un pedido que hice a Maquillalia. Especialmente para comprarme esto de aquí. La paleta Black Money. De Jeffree Star. La última paleta que ha sacado Jeffree. La verdad es que sabréis que hace muchísimo. Muchísimo tiempo. Que no compro nada de Jeffree Star en general. Y muchas paletas han salido. Desde la última que me compré. Y no he comprado ninguna. Básicamente porque en su conjunto. No me convencían al 100%. Había sombras que individualmente. Era como. Es muy bonita. Pero no me llamaban tanto como para comprarlas. Pero claro. Cuando vi esta. Toda de verdes. Dije wow. O sea. Es que yo creo que ya. La industria maquillística. Necesitaba una paleta toda de verdes. O sea. Ya era necesidad. Y es que me pareció. Súper preciosa. Hoy la he estrenado. En este look que llevo. Por supuesto. Quiero haceros review. Más look de ella. Me muero por haceroslo. Así que voy a probarla en profundidad. Y demás. Y bueno. El look que me he hecho hoy. Me encanta. Me parece que me ha dado un resultado estupendo. Y estoy contentísima. Además. El diseño de la paleta. Es una pasada. O sea. Es un muerto. Pero es una pasada. O sea. Está súper currado. Y no sé. Me gustó muchísimo. Su precio es de 54 euros. Aunque bueno. Utilicé mi propio código de descuento en Maquillalia. Y me salió un poquito más barata. Y junto a la paleta. Aproveché para pillarme también. Esto de aquí. La última novedad de Corazona. El Magic Fix. Que es una prebase para glitters y pigmentos. Una prebase adhesiva. Que bueno. Como veis. Es un gel transparente. Es muy similar. Aparentemente. A la de Carla Cosmetics. Pero tengo que deciros. Y lo siento en el alma. A mí esta me gusta muchísimo más. Ya sabréis que no soy excesivamente fan de la de Carla. Porque me parece que moja. Como que empapa las sombras. Cuando llevamos una sombra en polvo primero. Y queremos aplicar encima glitter. O un pigmento. Al aplicar el gel de Carla. Queda como muy empapado. Y no me gusta. No sé si es una cosa mía. Que no sé utilizarla bien. Pero a mí personalmente. No me convence. Salvo para utilizar sobrepárpado desnudo. Y esta de Corazona. Yo quise probarla. Al ser más económica. Por ver qué tal. Dije. Yo la voy a pillar a ver. Porque me da a mí que puede ser clon de la de Carla. Pues para mí. Es mejor que la de Carla. Ya la he utilizado como en 4 o 5 ocasiones. De hecho últimamente. Siempre que me aplico algún tipo de pigmento. Alguna cosa. La utilizo para probarla. Para probarla bien. Y tengo que deciros. Que estoy encantada con ella. De verdad. Encantada. Es cierto que es mucho más chiquitita que la de Carla. Cuesta 5 euros con 99 si no me equivoco ahora mismo. Pero vamos. Para terminar esto. Ya tienes que ponerte glitter todos los días de tu vida. Así que me parece que con esta cantidad. Es más que suficiente. Y no hace falta comprar otra más grande. Ni nada. Porque me parece que está ideal. Así que por mi parte de momento. Súper recomendada. Y nada chiquis. Pues estas son todas mis compritas. Del pasado mes de diciembre. Con estas compritas cerramos. Todos los hauls de 2020. Como veis. Me he portado. Regulín. Regulán. Diría yo. Me dejo pendiente. Dos vídeos de este vídeo. El de Sugar Daddy de Crash. Y el de la Black Money de Jeffree Star. Por supuesto quiero haceroslo. De hecho el de Sugar Daddy. Que no me sale ya. Quiero que sea el próximo vídeo. Si no pasa nada. Crucemos dedos. Quiero que sea el próximo vídeo. Porque me muero por tocar todo. Por tocar esos pigmentos. Por tocar todo. Así que quiero grabarlo prontito. Y nada chiquis. Espero que os haya gustado este vídeo. Que hayáis pasado un buen ratito. Que estéis teniendo unos muy buenos primeros días de 2021. Abajo por supuesto. En la cajita de información. Os dejo los nombres de todas las cositas que os he ido enseñando. Os dejo también links a donde comprar. Y mis links a redes sociales. Cositas de interés. Como siempre. Ahí abajo las tenéis. Contadme en los comentarios. Si habéis sido buenos o malos en este diciembre. Si hemos coincidido en alguna compra. No sé. Lo que vosotros queráis. Como siempre. Allá abajo me lo dejáis. Suscribiros al canal. Si no lo habéis hecho. Y así no os perdéis absolutamente nada. Dejadme un like. Si os ha gustado el vídeo. Y nada. Portaros bien. Porque quedan nada. Horitas, horitas, horitas. Para que lleguen los reyes magos. Un besito enorme a todos. Muchísimas, muchísimas gracias por estar por aquí. Y ya lo sabéis. Nos vemos dentro de nada. En un nuevo vídeo. Mua. Chao.